Y para que ningún niño se quede sin celebrar el 30 de abril, se aperturó un centro de acopio de juguetes para los hijos de los reos del cerezo El Amate. A partir del lunes 23 de abril, se aperturó el centro de acopio de juguetes que serán entregados a los hijos de los reclusos en el centro de reinserción social para sentenciados número 14 El Amate, para que estos pequeños no se queden sin celebrar el Día del Niño. Bueno, el centro de acopio se inició el día lunes a las 10 de la mañana y tenemos un horario de 10 a 9 de la noche. Bueno, tenemos ahorita la idea de que se recauden unos 600 juguetes porque son más o menos la cantidad de niños que van a llegar ahí al cerezo 14 el día martes que se va a hacer la entrega de los juguetes. El instructor laboral comentó que a tres días de haberse aperturado este centro de acopio, la respuesta de la ciudadanía no ha sido la esperada, ya que aún falta mucho por hacer, por lo que aprovechó nuestras cámaras para invitar a los tuxtlecos a regalar sonrisas este 30 de abril. Ahorita llevamos muy pocos, la verdad, la gente no está apoyando mucho y la invitamos para que nos apoyen y para que los niños tengan su día feliz. Pues invitamos a toda la gente a que nos apoye, a que vengan y pongan un granito de arena a ver qué podemos darle a los niños para que vayan felices del día 30 de abril. Noticias TBS Chiapas